El Día 4 Tengo un terzo de las fichas, de los puntos y sinceramente antes de empezar la mesa este era mi objetivo. Todo ocurrió malo en casi todo el momento pero al final las cosas, dos potes importantes y conseguí los puntos. En la mesa de fuera te veíamos satisar mucho, todos los jugadores fuertes en esta que estaban en la otra y te has hecho también con la mesa de fuera. Sí, para mí siempre hay dos puntos interesantes en póker, claro. Atacar los jugadores que están quedando con pocas fichas pero los jugadores que tienen la misma cantidad que tú o que tienen un stack bueno tienen mucho a perder. Entonces es interesante también ser agresivo contra ellos pero hay que crear situaciones, bluffes más complejos contra jugadores más deep stack. Pero sí, me gusta pelear contra todos. Ya en mesa final tenías un bote grande al principio que te daba una ventaja ya para empezar la mesa bien. Sí, sí, creo que fue una mano de asnobe decoraciones que yo tenía nut flush draw y una o dos over cards para mí y yo opté por jugar con check raise porque de esta manera podría representar más fuerza que yo realmente tendría. En la peor de las hipótesis tenía muchos outs y fue eso. Yo jugué como jugaría una trucha pero en el Riber acertei el A y no había más por qué betar, defendí mi mano y fue suficiente para ganar. Te hemos visto muy activo en esta mesa y decías que es que tú querías hacerte el jefe de la mesa y parece que lo has conseguido. Sí, es una cosa, para mí esta cosa de ser el jefe de la mesa y tal, que es como un cliché casi de bóquer, para mí es el siguiente, no interesa si son buenos jugadores o malos, si yo ser capaz de mirar un spot positivo, de equidad positiva, de lucro de largo plazo y yo voy a ser. Y es esto, y eso muchas veces es intimidante para los otros jugadores porque ellos no están entendiendo como mi cabeza está funcionando. Y yo funciono así, ese spot lucrativo, vale, pum, está ahí. Y claro, hay otros conceptos, miedo de jugar, muchos jugadores están con esto muy elevado y los jugadores buenos, creo que es David Cruz. David Cruz. David Cruz está ahí y yo tengo posición sobre él. Entonces desde el inicio mi intención era, él eres y otro beto porque tengo posición y en algún momento él tiene que cerrar, limitar su rende. O entonces vais quedarse jugando sin posición y hay spots mejores. Él es un jugador bueno, no hay por qué jugar sin posición contra mí, si hay otros puntos. Entonces la estrategia inicial era esta y funcionó. Mañana volveréis seis jugadores ya en busca del premio de ganar aquí las primeras Spanish Poker Series. Te hemos visto todo el torneo anotar muchas cosas, grabar notas de audio. Me decías que eso es para mejorar tu juego. Sí, claro. Yo creo que todos nosotros como seres humanos o como jugadores de póker, enquanto estamos vivos en la vida, debemos ser mejor que fuimos a ir. Y lo que más quiero, lo que más me hace feliz en la vida es evolucionarme como ser humano y como jugador de póker. Esta es mi manera personal que yo encontré, que es grabar audios, escribir notas de todos los blind spots, todos los puntos cegos que yo veo en mis juegos. Si yo veo una situación que yo no conozco la probabilidad implícita, escribo sobre ella y después voy para mi casa, abro los softwares estatísticos de póker y veo la situación y pienso mejor. Hay potencial de ganho aquí si yo hacer esto y cambio mi estrategia, yo creo un movimiento más y voy a nadir, 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 hasta que después de un tiempo tú tienes un arsenal mayor. Bueno, mañana, día 5, vas a venir con la misma táctica, ¿no? La táctica es el siguiente, es que hay 5 hombres en la mesa, pero solamente un león. Entonces, esta es la táctica. Bueno, pues con la táctica de Rodrigo Strong, que mañana dice que va a venir a hacer lo mismo, pues vamos a dejar este día 4. Mañana conoceremos al campeón de la primera edición de las Spanish Poker Series. Podrás seguirlo en SpanishPokerMillion.com y en cnp.tv. No te pierdas detalle porque aquí mañana vuelven 6 jugadores a pelear por 45.000 euros. Así que nada, os dejamos hasta mañana, a las 4 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.